You can run on, for a long time, run on, for a long time, run on Esto va en el otro canal, suscríbanse, tengo que decirlo todos los videos Empezamos con un Varus con AP porque no tengo AP y era el único item de AP que había TFT, ¿cómo está? Muy raro, muy regulero, está todo muy desbalanceado, es pretemporada y estoy en las 5 de preclasificatoria Me fue mal en las primeras 2 y como no son 10, me imagino que tirará regulero esta temporada Pero es más que nada para subir videos, estoy en LAN, después subiré videos en las I, veré cómo me va en las Que supongo que iré mejor porque tengo menos ping ¿A qué voy a tirar? Vamos a ver qué me monto a partir de las fichas que me dan al principio Tengo 5, por lo tanto puedo comprarme todo el tablero de abajo de la primera pasada Lo cual recomiendo siempre que jueguen TFT Tengo dos tanques así que me imagino que terminaré yendo tanques Y voy a meter al horno en el medio y al nasus así tengo la pasiva al principio Porque me gusta ver que algo brilla al costado Me van a preguntar por qué en el video de suene estaba haciendo siempre con los labios así Tengo una molestia en la nariz y como lo que más cercano tengo para fijarme Si hay algo raro es la boca, hago ese movimiento con los labios, no es nada ni que esté tirando besos a la cámara ni nada Sé que lo van a preguntar muchísimo porque es la primera vez que subo un video con cámara Más allá de eso sí voy a tirar por tanques Y si tiro a por gérido depredador así Ahí está, 20 de reducción de enfriamiento y toda una bola que quieran El tema, gracias por las suscripciones raras que tuve en el canal Raro que no haya estado subiendo videos porque tuve que cambiar la máquina y hayan llegado suscripciones Estoy jugando Creativerse, posiblemente hoy hago un directo de Creativerse así que saben cuando estoy grabando esto También quiero hacer directos de LOL pero a ver si me da la conexión de internet para eso Lo más seguro es que me dé la conexión para hacer juegos que no necesiten de internet Porque no sé cómo va mi internet, no lo he probado, no lo he testeado Pero sé que anda mal con Discord Vale, me dieron 4 objetos y uno que es el poder de disco que eso se va a ir bien para atrás De aquí no me sirve nada Pero voy a tirar por esta y esta La Vayne por el... Por el Nasus Aunque nunca jugué con Vayne un TFT Y no quiero jugar con Vayne un TFT Pero voy a poner esto así Porque simplemente Esta loca que es Diana Es mejor que Warwick a nivel 1 Después las cosas cambian, sí, ya sé Pero bueno, dependiendo de las sinergias Todo este juego depende de las sinergias Si no tienes sinergias en determinado punto Te pifias mucho También hay otra cosa Este TFT Ostras, el escudo del Thresh Este TFT lo que hace es que si te va muy bien en los primeros minutos del juego El otro tiene que tener un comeback muy fuerte para que te decaiga Si no se mueve ninguno de mis bichos y eso significa que voy bien encaminado Más allá de eso ¿Puedo tener un Warwick nivel 2? No digo que lo vaya a tener Así que lo más seguro Es que vaya a... No sé Porque esto cambia todo Infernales es una porquería Porque Infernales lo que me da el daño de los hechillos Quema el suelo Dejando lo que inflige un porcentaje del daño Prentigado De ese hechizo a lo largo de 5 segundos No tengo ni idea de lo que significa eso Pero... Tendría que haber hecho level up Me voy a quedar con esto Por si las moscas Por si los tanques después terminan derivando a Berserker Si me falta un Berserker, ¿saben? Este tiene 5 cartas Lo cual está muy chetado Pero a la larga no le va a servir de nada Porque es la misma sinergia El Nasus se convierte en Super Nasus Y hace un montón de daño Pero... ¡Oh! ¡Qué increíble! No me sirve de nada Porque Maokai cada vez que recibe daño de una habilidad Se cura Y se está curando una barbaridad ¡Wow! ¡Me reventó! ¿Quién lo diría? Eh... No, en serio ¿Quién te lo diría? Eh... Tengo dos barbos Y tengo una real Y un Sion Eh... Voy a poner esto aquí Eh... Voy a poner esto aquí Y terminaré tirando por infernales Berserkers, tanques Y un cazador de más Que sería el real AP a quien le meto Pues AP Eh... Le voy a meter a la... Digan AP No, voy a meter esto y esto Porque el fechazo del virus va a hacer muchísimo daño Le voy a meter crítico Crítico Y esto tiene que hacer que el virus con un ítem de mana más el de crítico Va a hacer... Percha a los enemigos Y oh por Dios Lo que acaba de hacer la... ¡Wow! ¡Wow! No me esperaba... Ni yo me esperaba tanto daño Es que... Yo tenía... La primera vuelta la pasé sin objetos Y estamos en el punto que a mí más me gusta Que es en los cuatro de arriba Entre los cuatro de abajo Cuando termino la primera selección Lo cual me deja Para elegir a qué voy a ir Tengo o la lágrima del Yasuo O un ítem de AP Vamos a ver qué tiro Pero lo más seguro es que tiro la lágrima del Yasuo Para hacer que el Varus se chete mucho Lo único que le quedaría a ese Varus es velocidad de ataque Pero primero la lágrima Porque de esa forma va a tener mana Y el Varus va a poder tirar la flecha varias veces Y eso va a hacer muchísimo daño Lo que se busca aquí En este juego siempre es hacer la mayor cantidad de daño A la mayor cantidad de piezas posibles Y ganas el fuego Es fácil Y mantener las fichas vivas, obviamente Pero eso casi nunca me sale La Diana Vendo esto y meto esto Y tengo otro tanque Pero no quiero sinergia de océanos Esto con el Varus me da el puñito este Y la sinergia de cazador Los cazadores Tienen una probabilidad de duplicar su velocidad de ataque Durante 3 segundos No es lo mejor del mundo Ostras, el Varus lo voló Lo ha volado Lo ha volado Nada, creo que voy a ser el MVP de esta partida Es raro que Estar en esta buena posición Ustedes imagínense que cuando uno llega a 50 de vida Ya va perfilando como van a quedar para el resto de la partida Salvo, estoy tercero Más o menos Si el primero no perdió Que es el Fatuarias Que tiene una racha de victoria de 4 Si parece que va bastante fuerte Porque tiene luz Pero luz Estoy confiado porque luz a lo largo de la partida decae Ya no voy a ir a por depredadores Tener esto es una tontería Voy a hacer leveling Hice uno de más Perdón Y voy a meter a la Diana O a la Real Voy a meter a la Real La Baine no Ojo Estoy pensando Porque si consigo Yorick Consigo Seda No puedo ir a las cartas Pero veo Porque Puedo conseguir luz Y Y esto para acá Y esto para acá Y esto para acá Y esto voy a poner acá 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 Y acá Y la estrategia es la siguiente Los meto en situación Tengo Berserker Para subir al 2 Conexión Y Se me acaba de ir a la estrategia De la mente Tengo para hacer Berserker Invocadores Eléctricos Infernales Y luz Todo junto Lamaos Parece que sí Hasta ahora No hay nada Que Diga que No lo pueda hacer Pero Completar toda la sinergia Sería impresionante Y esas sinergias Justamente Son un dolor de cabeza Para cualquiera Que los tenga en frente Eh Porque todas las fichas Pasarían a tener sinergia No creo que me quede nada Sin hacer sinergia Me encantaría Una espátula Para no tener que Completar tantas fichas Al mismo tiempo Tengo Vainal 2 Y Uh 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 Eh Voy a agarrar a Latrox No Voy a meterle Esto en Lasus Y la lágrima Y si se me muere En Lasus Recuperan vida A todos los de alrededor Así que Me renta muchísimo Y de aquí Voy a pretender Que no paso nada Y voy a empezar A acumular un poquito ¡Ostras! La leche que mete el Varus Es horrible No le deseo eso A nadie En Lasus se cura No Pero curó a todos los demás Así que Es rentable 100% Es una locura Es una cantidad de daños Y el Varus Y el Varus Mete Mete 5500 de daño ¿Qué me estás contando? Está haciéndome un carrito Solo la ficha esta Vale Diana al 2 Eh Y este otro loco No voy a ir a Sir Porque yo sé lo que voy a ir Pero teniendo una Diana al 2 Esto pinta muy lindo Tal vez el cambio así Para que el Varus No reciba daño Pero a partir de aquí Estoy demasiado bien Espero que esto esté grabándose Está demasiado bien posicionado Si meto a la Zaira A la Diana Antes de tener una Ani Es que me encantaría tener una Ari La velocidad de ataque del Varus Y de la Vayne Son impresionantes Cuando tienen el buffo ¿Me moriré? No Porque acaba de salir la Zaira Y está metiendo un daño Que es impresionante No sirve de nada Por favor Que saque las plantitas Eso Eso Y tal vez Con un golpe del Varus Me cargo a la Vayne Sí Necesita daño el Varus Y velocidad de ataque Pero más allá de eso Puedo Creo que tiré el primero hacia abajo Porque es demasiado raro Que alguien tenga tanto No es el primero Wow Por primera vez En la historia de este juego Como tengo bien planificado Lo que voy a hacer Voy a pasar Del Del Olav Voy a hacer leveling Y voy a meter A la Diana A la Diana Y Nada Tirando Me falta Una sinergia de luz Dos de invocadores Uno de eléctrico Que van a ser Los invocadores van a ser Zed Y Que tontería Si yo no necesito No necesito Berserkers ahora Lo decía por el otro tonto Pero Wow 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 600 de daño Me metió el Varus Ahora No es tanto Pero parece que se acabó antes El Orn Necesito aquí De aquí el Orn Eh Porque no me renta nada más Soy el segundo en elegir Espero que no lo agarren Porque si agarran al Orn Voy a estar en un problema Y ya van a ver por qué Porque no estoy viendo Orn Y Esa cartita Hay que subirla Si o si Para que tanquee algo Y después Para que meta El costo de eléctricos Tiene que tanquear Si o si Vale No me agarres Gracias Y listo Tengo media partida asegurada Ahora tengo que ver De no cagarlo Que los otros no crezcan De forma indefinida Y veo Veo que hago Eh Nasus De aquí Eh Si meto al Shax En el siguiente leveling Tendría que meter al Shax Pero No sé En qué Punto de la partida Van a salir Alguien agarra una Soraka Lo cual Me dice que van a luz Lo que puede significar Que no vaya a tener a Yorick Al hacerla A la Zaira Quiero cambiarla por una Annie Este tiene Nivel 6 Igual que yo Pero tiene una ficha Además por lo que les dije antes Putada La Zaira no Uh Uh Me siento violado Este tonto ha venido Que con la Leblanc Me ha hecho Un hijo Pero literal Les hizo tremendo carrito A la Leblanc Leventándome A los A los carris No puedo hacer nada Contra eso Tendría que meter A Nasus En la parte de atrás Que no me renta Para nada Voy a tirar por esto Y voy a Voy a Es una ronda Más de lobos Y es Una ronda Más de PvP Y una ronda De lobos Voy a Ahorrar las dos rondas Y después de ese ahorro Veo a por qué tiro Hay gente que Ya está subiendo Nivel 7 Pero es normal Porque hay gente Que debió de haber tirado Por economía Ya Este no es el De la Leblanc Así que tendría que tirar bien Y si no tiro bien Ahora Significa que La estoy jugando Bastante regulero Les real se va Y posiblemente La Soraka También No Puede ser que pierda Esta partida No Porque el Varus Acaba de meter Una cantidad Estúpida de daño Solo que El Varus Como que tiene Un cap De los 3000 No pasa ¿Y qué pasa Si los fichos Aguantan Más de 3000 De daño Y me voy al pozo Liza Y llanamente No voy a comprar Nada ahora Voy a esperarme Que después Que terminen Los lobos Veo los ítems Que me dejan Y si me dejan Uno de los Un ítem De velocidad De ataque Cambio al Varus Por la Zaira O por la Diana Y vea por qué tiro ¿Te vas a quedar Con Diana? Posiblemente no Si aparece una Annie No Así que Pero es muy raro Que aparezcan Annie y Yorick Porque son dos cartas Muy difíciles de encontrar Y tengo que empezar A encontrarlas A partir de nivel 7 Supongo Porque todavía no han aparecido Y no las he visto En los contrincantes Y viendo el asco Que dan esas dos cartitas Es muy raro No encontrarlas En los contrincantes No me dieron Velocidad de ataque Y esto está perfilando Muy regulero Annie Pos Annie Diana Y tengo invocadores El tema es que acabo De sacrificar Una enorme cantidad De recursos Para meter A la A la loca Esta Pero un Yorick Me dejaría Todo muy bien parado Voy a meterle Esto al horn Y En la siguiente ronda De rotación Me gustaría Que me toque algo Con velocidad De ataque Si le soy sincero Acabo de ganar Esta también Es lo que les digo Hay Dos Dos Que me revientan Mucho Y a partir De esos dos Hago cosas Que no sé Quienes son Creo que no es esto Es el de la Leblanc El que me jode Y el de la Leblanc Se Se Apalea mucho El daño Que hace Si mete un tanque En la parte de atrás Viendo Como va a terminar La situación Me parece Que voy a tirar A por Shax Eh Si A por Shax Voy a terminar Tirando Y Haré Leblanc En el nivel Que viene Si yo cambio Esto por esto Me modifica mucho Eh No porque esto Me da infernales Y los de luz Es cuando mueren Los de luz Que me da el buff Así que no me sirve De noche De mucho Este Se quedó sin cartas Y puso Dos Nasus El problema Es que Nasus Hace Muchísimo daño Si un Nasus Mata al otro Nasus Me viene perfecto A mi El once Me acaba de ir El Nasus Acaba de curar A alguien Que no Tiene relevancia Así que Me acabo de ir Al pozo Wow Wow Y este Shax Este es muy buffado Wow Ehm Hago leveling Network Shax Voy a cambiar Otra Otra Zayda Yorick Si tengo Yorick Pongo esto aquí Y termino Con lo de las Inergias Y este me lo meto Bien hasta el fondo Y a partir de ahora Necesito al Zed O al Boliviar O a la Lux Eléctrica Vamos a ver Que hacen estos tipos En la partida Porque Si me da Ah Ah Este es el de la Leblanc Tengo que cambiar La posición De las fichas Solo por este jugador Por este Si no por otro Solo por este jugador Tengo que cambiar La posición De las fichas Porque Revienta mucho Y está muy bien Eitimizado Así que No sé Ehm No hay Yorick Pero hay Yanni Yanni Yo la subiría A nivel 2 Y le daría P Para que el osito Haga daño Pero donde me agarres La Te odio Te odio Pero agarro esto Y vamos a ver A por qué tiro Con la espada Ehm Necesito Sinergia De eléctricos O alguna sinergia Que vaya por uno Ehm Tengo invocadores Un invocador Que me sobra Que no sé Cuál es Zaira Ehm Tendría que tirar por un asesino Voy a ponerle esto A la Annie Ah no Que no No la agarré Al final Perdón Ehm Tengo esto Con espátula Y la espátula Con esto Me da El portador También es un infernal Y el portador También es de luz Ahora veo que hago con eso Cúralos Bien El tema es que esto Es Es Muy Muy desparejo O sea Ojo Ojo O sea No es tan Desparejo el tema es que a partir de aquí no sé por qué tira voy a agarrar esto porque voy a poner alguien de luz que va a ser así mismo este y voy a meter a esta y ahora vemos que hacemos porque tengo 3 de 4 luz me sacó una de luz de encima que no veo que haga mucho y me tocazas están haciendo mierda un animo cuatro tígueres primera vez que pasa esto estoy pegando en el palo en nuestro que no es un chiste voy a si sale un boli por favor no hay boli pero hay un dióric y con el dióric le meto el poder de nico y hago un dióric nivel 2 y voy a sacar a la vain y voy a poner al kha'zix voy a agarrar a la zayra voy a hacer el rol y si tiro por tanques así y veo como tiro a partir de ahora puedo tirar por un montón de cosas no sé si no se me vio en la cámara por un momento voy a ponerle poder de habilidad la ani y necesito velocidad de ataque para el varus vida armadura más poder de habilidad el tema es que no sé cómo crece el osito de la ani el tema es que no sé el tema es que no sé uuuu bajón subo boli meto boli meto boli meto boli y aparece gélido en en coso y si aparece gélido puedo tirar por otras cosas que no me esperaba que pudiese tirar esto se lo voy a poner a la ani que no sé cómo crece el oso inflige de daño mástico le voy a poner más armadura a lorne y le voy a poner poder de habilidad para que le dé bueno ahora no cuenta pero hubiese sido lindo lo que hace tengo dos yorick peleando contra un yorick solo que el mío es nivel 2 estoy peleando contra los bichitos de yorick prácticamente listo quedé muy balanceado no sé cómo voy a tirar a partir de ahora fcf amigo tengo 94 de pozo tendría que hacer leveling otro varus otro varus y necesito gélido berserker o cazador diría gélido cazador lo que me deja solo una opción real que es lamentablemente el el es real el es real otro boli otra nada nada otro varus nada zaira 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 tengo para zaira al 3 con zaira al 3 lamentablemente acabé con la vain que me estaba volviendo loco tengo un tanque si ojo porque ahora quedaron solo los bichitos de yorick esta la contra este tipo la sigo perdiendo si consigo el es real la gano recuerden esas palabras voy a agarrar al mundo voy a agarrar al mundo voy a agarrar al mundo voy a hacer leveling y voy a meter al mundo voy a rolear el mundo yorick no es real es real cambio al mundo por el es real y tengo un montón de sinergias y voy a meter al nasus en la parte de atrás y al yorick lo tendré que ver como esto de la parte de adelante pero casualidad no llegue a tiempo oh esto 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 de aquí va a ser un problema se los dije ah no tanto mira solo los estuñó este es el de la leblanc ouch 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 murió la leblanc la zaira nivel 3 esta haciendo muchisimo daño y quedo la zaira contra no se que es es una talia no? si la zaira va a hacer muchisimo daño ahora y adios gané en realidad lo que quiero es el posicionamiento ahora pero no se obviamente para el varus necesito el arco necesito alguna sinergia no asi que voy a tirar por el arco arquito 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 mio listo podría haber agarrado esto podría haber agarrado esto pero el arco me sirve mucho mas por el simple hecho de que el varus aumenta la velocidad de ataque del varus y de alguna ficha que no sea un tirador y acabo de completar todas las sinergias el sed el sed tiro esto se lo meto a el varus pero para metérselo al varus tengo que cambiar esto por esto y se lo meto al varus y tengo un sed el cual tendría que cambiar por heli dos cuantos tengo dos ahora veo lo que tiene sed lo que tiene sed es que multiplica la pasiva del el me he reventado me hicieron uuuh lan invoco ojo 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 que el oso tanquea lo que tanqueo el oso me 3439 daño al varus esta chupado vale eeeh y es real orn aunque no puedo agarrar otro orn no voy a sacrificar al varus ani para ani en el 2 solo que no tengo espacio quito al orn meto la orn y a partir de aquí veo eeeh supuestamente el boliviar ahora tiene que tanquear no veo al boli es mucho desastre lo que está pasando ahí adentro como para que yo vea algo invocadores se invocaron el yoric invoca cada vez que se muere alguien que no se quien es eeeh y a este le quedo solo un brown y esta fuera no? este sane si lo lo vente fuera y quedo entre los tres primeros me sirve muchísimo esto a mi este dragón me da un zéfiro que el zéfiro no me acuerdo que estadísticas daba pero dependiendo las estadísticas que de este zéfiro se lo meto a uno o a otro campeón y a partir de aquí el problema es esto pero ya les digo que si muero contra este no pasa mucho porque esta mal intim primero la leblanc esta intimizada rara lo que no me molesta lo que mas me molesta de aquí no es la leblanc sino todo lo demás pero como mande al varus para atrás supuestamente tendría que hacerle el suficiente daño como para que no me haga demasiado el problema es que con esto tiene otro asesino y con esto va a sacar pasiva de asesinos no? a mi me dan muchísimo oro por el dragón y el zéfiro yo el zéfiro me daba eeeh vida y resistencia mágica que vida y resistencia mágica se van para el nasus y le da un zéfiro mmmm nada eeeh otra ani pero no me sirve eeeh me voy a quedar con el shi solo por lo que simboliza la ficha pero voy a quitar esto y esto voy a quedarme con esto y esto y veo como tiro a partir de ahora eeeh me gustaría varus al 3 con el varus al 3 es shi shi la partida eso es contraproducente wow el nasus no se llevó a a bukuzar pero la gana pues eso era cambiar al varus para la parte de atrás y todos los problemas de mi vida se solucionaban eeeh haberlo conocido antes mmmm necesito otra vez de real antes de poder hacer otra cosa o dos zonos eeeh o una ani pero esta ya tengo ani al 2 y ya tengo ani al 2 cambio es que necesito la real ni no antes de poder hacer cualquier cosa listo vale mi vida por mi vida por la horda vale este cambio los bichos del lugar me mataron al varus y vamos a ver que hace en mi ficha sin el varus eso es en mi ficha sin el varus es mi principal es mi principal mi principal bichos del varus y se lo cargaron de una forma tan espectacular voy a pasar a mis tanques para adelante eeeh así el que me da el buffo de coso es este esto es simplemente un muro de carne ya se estarán dado de cuenta eeeh voy a agarrar mi munición tengo que meter al ser no estos dos me saltan y me revientan al al carry eeeh esperen esperen porque si muere el nasus que paso es el ojo el tonto este esta metiendo mucho daño cosa que no me esperaba pero no es suficiente y salió otro bichito de adentro y no me morí hasta acá la partida chicos un besazo un saludo llegamos segundos lo cual está muy bien para quedar entre ocho así que eeeh suscríbanse al canal se los quiere mucho like vayan por el otro canal debajo en la descripción chau chau si te complaining y ¡Suscríbete al canal!